Ya no tengo ojos para nadie, mi preferencia solamente para ti Ay, yo por ti, me daría solo a un monjeo, me daría hasta lo que yo no quería Yo sé que subiría para que me caiga yo, a quien te coloco Ay, yo por ti, me daría para la onda por el lujo, me daría hasta lo que yo no profundo Ay, yo por ti, me daría hasta lo que yo no quiero Dime qué tengo que hacer, para que tú puedas confiar en mí Olvídate del ayer y de lo que te pueda decir Dime qué tengo que hacer, para que tú puedas confiar en mí Olvídate del ayer y escúchame a mí Ay, yo por ti, me daría hasta lo que yo no quería Ay, yo por ti, me daría hasta lo que yo no quería Ay, yo por ti Nano de la Yeezy, ya tú sabes, esta es la Cista La que más lápices tiene en el lapicero Oye, vamos a matar con las potencias del ingeniero Ahora me toca a mí